WEREVER TUMORRO Un día nublado en la lejana república del Congo, nace el pequeño WEREVER. Orejas pronunciadas y piernas peludas era lo que caracterizaban a aquel peculiar mono salvaje. Se dice que su objetivo era el de destruir a la humanidad, pero un fuerte golpe en la cabeza hizo que se le olvidara tal objetivo, convirtiéndose en el youtuber que todos conocemos. Sean bienvenidos al canal del hombre más sexy de YouTube. ¿Qué es un WEREVER TUMORRO? El día de hoy lo sabremos, describiremos a dicho personaje utilizando las letras de su nombre. Oye Luis, pero su canal es GABOREVER. ¿Gaborever? No creo. Güey con orejas prominentes. De chiquito le decían Dumbo, Mickey, señor cara de papa, acordeón. Lo único que nunca escuchó fue, qué guapo eres. En fin, si un día fracasa como youtuber, seguramente encontrará trabajo como vela de barco. Ex de Yuya. Por si no lo sabían, WEREVER anduvo con Yuya. Los misterios de Dios son incomprensibles para la mente humana. El punto es que yo tenía una relación hace unos meses y terminamos, ¿saben? Y creo que hubo muchos malentendidos por todas partes. Este, él y yo terminamos porque la distancia. Yuya es el estereotipo de youtuber linda. Todo lo ve bonito. Si tuviéramos los ojos de Yuya, veríamos todo así. Pues algo pasó porque al WEREVER no le encontró la belleza. R de representante, manager, socio, sugar, daddy, Javier Talán. Todos hemos escuchado el nombre de Talán. Hombre quien por la revista Time fue nombrado el rey de YouTube. En su momento tenía en su poder a la crew de WEREVER tomorrow, El Hiots, Chumel, Kaelike, Hola soy German, Shusha, Los Polijuegos y Sergio Askins. Bueno, pues este compa Javier Talán fue representante del WEREVER por mucho tiempo. Para quien no lo sabe, el WEREVER trabajó primero para Talán, siendo un simple editor. Pero posteriormente se convertiría en su representado, dándole literal, fama, dinero y poder. Mientras Luisito Papi Rey ganaba la isla, el WEREVER y la crew sacaban a escondidas todos los canales de la network maldita que dominaba Talán. Empezó la demanda y vinieron los problemas. Hasta que un ángel caído del cielo llegaría para solucionarlo todo. Yo. Ok, no. No es cierto, sí. No. Sí. Eh, no. No, sí. No, ya en serio, sí. No. O sea, no, pero sí. O sea, no. Ah, no, sí. Sí. No. Sí. No. Ex de Cassandra. ¡Pinche Cassandra! ¡Pinche Cassandra! ¡Pinche Cassandra! Cassandra es la única persona que ha hecho al WEREVER sentirse tan mal como se siente su público después de ver un video suyo. Vendedor de Bonaise. Ey, cachorros, el tema de hoy es la party. ¡Corte, corte! A ver, me retiran esa pared. ¿Qué te pasa? Este es mi vlog. Ni vlog, ni WEREVER. Este es el nuevo Bonaise sabor a mango y mora azul. Esa reacción del WEREVER es épica. Es la misma que tenías cuando llegaban los reyes magos. O cuando entrabas por primera vez al table dance. ¡Wow! ¡No manches! ¡Pos sabor a mango y mora! Los videos del WEREVER se parecen mucho a las Bonaise. Son genéricos, no dan risa y te los echas cuando no tienes nada que perder. ¡Ea pura pingo y party! Y es que el WEREVER fue la mejor opción para ser la cara de Bonaise. Vean al WEREVER. Lo único que falta para que parezca vendedor de Bonaise es que lo vistan de azul y le den su carrito. Exjugador de fútbol. Los misterios son incomprensibles para la mente humana. Jugó y debutó en la tercera división de los Murciélagos de Wuhan. Murciélagos de Gótica. Murciélagos de Chincón. Murciélagos FC de Huamuchil. Esta fue la presentación oficial del WEREVER y la banca. La presencia de IRRA y de WEREVER no son contracciones convencionales. Pero creemos que con su personalidad, con todo lo que son en redes sociales, nos van a aportar mucho en ese sentido. Y en el tema de fútbol... Tiene pasado en tercera división. Nos van a aportar seguramente. En un mundo paralelo, el WEREVER se hubiera presentado como Dios dictó. Tiene el tiempo un poco limitado, entonces vamos a ser un poco breves. Bueno, quiero decirles que les agradezco por la invitación. Yo vengo a aportar lo mejor que pueda para todos los hinchas, para toda la barra, a este equipo. Y espero que todos estemos muy contentos porque fue una negociación un poco difícil, pero al final llegamos a un acuerdo y yo estoy aquí con toda la actitud. Lamentablemente el WEREVER se lastimó la rodilla y con eso su carrera en YouTube se fue a la mierda. Cuando eran esas épocas, el WEREVER era el jugador más famoso de Guamuchil. Incluso era más famoso que Guamuchil. Hoy en día es igual de trascendente que Guamuchil. Cachorros es el nombre con el que el WEREVER saluda a sus fans. Y esto es porque se le quedó la costumbre. Antes de entrar a YouTube, los únicos que lo escuchaban eran los perros. ¡Qué feo! ¡Polo, polo! Y bueno, llegamos a la mitad. Ya tenemos la palabra WEREVER. Podemos seguir con el tumorro o nos vamos con WEREVER, WEREVER, WEREVER. Bueno, también está chido ese güey. Bueno, comenta, dale like a este video, suscríbete, depósitame y dinos a quién más quisieras que tuviéramos en este mini-roast. Dinders Sport. Si bien el equipo de eSports ha logrado grandes cosas... Disculpa la interrupción, ¿qué son eSports? Son deportes extremos tras una consola de videojuegos. Ah, Nintendito, bueno, eso no es deporte. Señora, cállese si no sabe. Los videojuegos, en un panorama no excesivo, mejoran la capacidad de respuesta, estimulan la creatividad, la atención y la memoria visual, mejoran la estrategia y el liderazgo, favorecen el pensamiento crítico, entre otras cosas que ya son muy rebuscadas. Ok, entiendo que apretar botoncitos en un ritmo perfecto de acuerdo al juego te trae beneficios, que ahora, eso es un deporte extremo. Al chile no digo nada, nomás le dejo este video. En fin, regresando con Timbers y con el wherever... Watchen el paisaje, homies. No la pellizcas, wherever, Kingdom Gaming. Es puto CC. Un youtuber viejo. Un youtuber de los más viejos de la plataforma. Sus primeros videos llevaban por título... ¿Vale la pena gastar tanto? Son chistes que solo los mexicanos entenderán. En fin, para no extendernos como las orejas del wherever en este video, agradezcamos que el wherever está en YouTube y no en Netflix. Porque si estuviera en Netflix, no aparecería el anuncio de ¿sigues ahí? Sino más bien un ¿por qué diablo sigues aquí? Chistes que solo los estandoperos entenderán. Entenderán... Mota. Le gusta la mota. Ah no, ese no es él. Mamón. Ese sí es él. Yo no creo que esté mal que se te suba la fama a la cabeza. Al contrario, me alegra por fin saber que ya hay algo en su cabeza. Muchos de los suscriptores del wherever son antropólogos que analizan video tras video. Piensan que es el blog del eslabón perdido. Y sí, en muchas ocasiones han dicho que el wherever es soberbio. Pero si se dan cuenta, él sale sonriendo en su canal. Eso está chido. Al menos hay una persona que está sonriendo con esos videos. Oye esa mamada. Como el niño yo no fui, el wherever tenía su frase. Oye esa mamada. Esa frase prácticamente describía sus videos, su carrera, su persona, su cara, su vida, sus nalgas. Porque sí se las llegué a ver. De hecho, fue la primera expresión que el wherever escuchó tras nacer. Después de que el doctor le diera una nalgada, todos dijeron... Oye esa mamada. Oye esa mamada. Oye esa mamada. Diciendo. Oye esa mamada. Oye esa mamada. Oye esa mamada. Oye esa mamada. R de rémoras. Las rémoras. Son peces marinos que suelen adherirse a vertebrados acuáticos de gran tamaño. Esto para ahorrar esfuerzo en sus desplazamientos. Después de este breviario cultural, hablemos de las rémoras. El wherever impulsó muchas carreras. La mía. La de Fede Lobo. La de Chris Cross. Siempre mostrándonos qué no hacer. Otra R. R de que recuerde nunca quitarse el bigote. Mientras más cubierta tenga la cara, mejor. De hecho, en videos pasados recién se estaba dejando la barba. Y no sé si sintieron que los días estaban mejorando. Vamos, wherever. Haz de este lugar un lugar mejor. Órale, su carrera sigue viva. Obviamente, admiro la larga carrera del wherever. Hace videos desde hace más de 13 años. Se esforzó para llegar a donde está hoy. Ojalá llegue más lejos. Tan lejos que ya ni sepamos de él. Rouse. El wherever es de esos íconos de la cultura mexicana. Pedrito Sola, Carmelita Salinas, Edgar, el que se cayó. Porque antes eran muy importantes. Y ahora, solo los vemos en memes. Sin piedad. Sin piedad. Ahí dirán. ¡Ay, qué bueno era! ¡Ay, qué bueno era! Chistes que solo los están operos. ¿Entenderás?